Música Hoy te llevamos al monasterio de Santa María, la Real de Valdiglesias, ubicado en Pelayos de la Presa, a menos de una hora de Madrid. Música Esta joya histórica, con casi nueve siglos de antigüedad, está rodeado por el espectacular entorno del embalse de San Juan, fusionando cultura, naturaleza e historia en un solo lugar. Música Fundado en 1150 bajo la regla benedictina y más tarde entregado a la orden cisterciense, el monasterio ha sido testigo de transformaciones y conflictos que marcaron su arquitectura. Desde sus inicios románicos, con una iglesia de tres ábsides y bóvedas de cuarto de esfera, hasta su evolución gótica renacentista y barroca, este lugar refleja la riqueza artística de siglos pasados. Música Destaca también su claustro en ruinas, su capilla mozárabe y la torre campanario del siglo XVI. Música Fue abandonado tras la desamortización en 1836 y rescatado en 1974 por Mariano García Benito, quien inició desinteresadamente su restauración. Música 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 Si buscas desconectar, este monasterio combina historia y belleza natural, una visita obligada para conectar con el pasado. Música Si quieres saber más, consulta toda la información en viajesayrutas.es Y si te ha gustado el vídeo, danos un like. Música